Y bueno que ya nos acompañan a una transmisión más de Radio La Reina del Sur, de Arcelia Guerrero, con la mejor música de Tierra Caliente, Radio La Reina del Sur. Y suben a Radio Watcher. Y suben a Radio Watcher. Aquí en Radio La Reina del Sur, pura música de Tierra Caliente. Y a bailar. Vamos, vamos, vamos. Una vez en el corral a un amigo me encontré con una burra amarrada haciéndole no sé qué. Y le decía... Quieta y le decía... Quieta y le decía... Quieta y le decía... Oh chiquita... Quieta y le decía... Quieta y le decía... Quieta y le decía... Oh chiquita... Quieta y le decía... Quieta y le decía... Quieta y le decía... Quieta y le decía... Oh chula... Quieta y le decía... Quieta y le decía... Quieta y le decía... Por ahí Vicente, no te vayas a patear Oh, oh chula, oh, no te vayas a patear Richard Cuidado, cuidado Y sigue la historia Con ritmo y sabor Internacional Banda Roja de Josecito León, 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 León Movimiento, movimiento Sac, sac, favor Una vez en el corral a un amigo me encontré Con una burra amarrada haciéndole no sé qué Una vez en el corral a un amigo me encontré Con una burra amarrada haciéndole no sé qué Y le decía Quieta Y le decía Oh, oh, quieta Y le decía Quieta Y le decía Y le decía Y le decía Te dije que estás haciendo, me dijo aquí no más Quiero ver si de la cola o si tú no puedo sacar Te dije que estás haciendo, me dijo aquí no más Quiero ver si de la cola o si tú no puedo sacar Y le decía Quieta Y le decía Quieta Y le decía Quieta Y le decía Y se va el burrero Para esta mirada Estás escuchando Radio La Reina del Sur Ingratos ojos míos no me dejan en paz Cada vez que te miro te quiero más y más Con estos ojos míos no sé qué voy a hacer Si tú no me comprendes me vas a enloquecer Ellos tienen la culpa de mi grande ilusión Sin verte te recuerdo Con todo el corazón Cuando te estoy mirando Mi amor sufre por ti Ingratos ojos míos ¿Por qué serán así? Llorar, llorar, llorar de penas Me voy a condenar Porque por culpa de ellos No te podré olvidar Cuando te estoy mirando Mi amor sufre por ti Ingratos ojos míos ¿Por qué serán así? Ingratos ojos míos no me dejan en paz Cada vez que te miro te quiero más y más Con esos ojos míos no sé qué voy a hacer Si tú no me comprendes me vas a enloquecer Eso mis guaches Ya estamos en vivo y súbale a su radio mis guaches Buenas tardes, buenas tardes Feliz martes guaches, feliz martes Feliz día del niño Martes 30 de abril mis guaches Buenas tardes, buenas tardes Estos guaches están buenos para atraer la muerte Hola mis guaches los acompañan Soy mi gasto de siempre Oga Benítez Oga Benítez El guache burrero Salud para todos los guaches burreros Eso mis calentanos Perdón Ay pues me estoy echando ahorita Es que traigo harta hambre mis guaches Una botanita ahí con manguito Y chilito este Picosito ahí en polvo Y Valentina mis guaches Hijo de su meche Para calmar un poquito Este La lombriz mis guaches Eso ya estamos en las tardes calentanas Con su paisano Con su amiga Soga Benítez El guache burrero De Santo Tomás Buenas tardes mis guaches A toda la racista que viene manejando Ya el camino Rumbo para la casita mis guaches Ay como dijo la de mi pueblo Hay tiquiris mis guaches Con cuidado mis guaches Con cuidado Más vale llegar un minuto tarde Que un minuto de silencio Canijos Apenas pasó el sábado Un accidente bien grande Ahí en Monterrey Por ahí Una banda ahí de Monterrey Mis guaches Tuvieron un accidente Murieron 10 músicos mis guaches El sábado Hijo de su meche Está de luto la música La banda mis guaches Está de luto 10 músicos murieron ahí mis guaches Por eso cada día Hay que vivirlo Como si fuera el último día mis guaches Hay que vivir día con día El pasado ya pasó El futuro pues para allá vamos Y hay que vivir el presente mis guaches Buenas tardes Estas son las tardes calentanas Con su paisano Garminita Rossi Hernández En programación Súbanle a su radio mis guachos No estés triste Lo que ha pasado esta noche Entre tú y yo Entre tú y yo Pues no es pecado cuando se hace con amor No te atormentes Tienen por qué saber lo que hiciste conmigo Y aunque pensamos bien Tuvimos un testigo No te preocupes anda ven Dame otro beso Que el testigo no va a decir nada Yo me encargo de eso No me llena No le digas a nadie Que hicimos el amor Con tanta pasión Que nos faltaba hasta el aire No me llena Con mi ser cabeza También tú tienes la culpa Pues bajo tu ternura Perdimos la cabeza Oye princesita Y con esta canción Quiero decirte Que siempre te recordaré Echa marrita Y échale sentimientos Eteros No tengas miedo Deja de llevarte a la cima De la felicidad Que es muy normal Si se te vuelve necesidad No te atormentes No tienen por qué saber Lo que hiciste conmigo Y aunque pensamos bien Tuvimos un testigo No te preocupes Déjame besarte De los pies a la boca Luna llena Que el testigo No va a decir nada Quítate la ropa Luna llena No le digas a nadie Que hicimos el amor Con tanta pasión Que nos faltaba hasta el aire Luna llena No te seré cabeza También tú tienes la culpa Pues bajo tu ternura Perdemos la cabeza Luna llena Que casi o no Banda sendero Es verdad Banda sendero Luna llena Esa rolo Si con los armadillos Me gustaba Ahora me gusta más Con banda sendero Que chulada De más friato Buenas tardes Buen provecho Para todos los guachos Que ya le están atizando Al jugón Amasando la masa Para hacer tortillitas Hechas a manos Ahí al viejo gordo Al viejo panzón Al viejo barrigón Pero bien trabajador Eso si Dice que todos los hombres Deben ser Deben ser feos Dicen Este Bonitos Pues solamente Los del otro bando Deben los que Todos los hombres Deben ser bien feotes Ya que Así estoy yo Buenas tardes Buenas tardes Para toda la racita Que viene ahí A rumbo a la casita Para todos mis guachos Que trabajan de noche También A todos mis paisanos Trabajadores A todos los securities A todos los guachos Que trabajan En restaurar Como mi amigazo Sergio Roche Este guachos Se parte La mausa Trabajando ahí En restaurar Mi guachos Pero oye Escuchando